En sintonía Contraloría, el espacio informativo y pedagógico de la Contraloría General de la República. Control social para una Contraloría transparente. Amables oyentes, bienvenidos a este nuevo espacio que la Contraloría General de la República inaugura a partir de hoy para tener un diálogo y acercamiento con la ciudadanía de todo el país. Así como para explicar las acciones que actualmente emprende para proteger los recursos públicos y combatir la corrupción. A partir de hoy, a través de una emisión semanal, esperamos llevar a sus hogares, lugares de trabajo, estudio, información y contenidos que permitan entender más el trabajo de la Contraloría General de la República y cómo ustedes, los ciudadanos, pueden acompañarnos en esta misión de combatir la corrupción. Soy Rosana Payares Altamiranda, bienvenidos a En sintonía Contraloría. En sintonía Contraloría, nuestra gestión de cara al ciudadano. Nos encontramos con el señor Contralor General de la República, doctor Edgardo José Maya Villazón, con quien inauguramos este espacio en el día de hoy. Son unas 60 emisoras comunitarias enlazadas en todo el país, a través de las cuales pretendemos tener una comunicación más directa y fluida con la ciudadanía. Señor Contralor, bienvenido a En sintonía Contraloría y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Mil gracias a usted y un saludo muy especial a la ciudadanía que a esta hora nos escucha. Para mí, como Contralor General de la República, es muy importante contar con este espacio y de veras agradezco a las emisoras comunitarias que se han unido para que podamos transmitir a su audiencia los resultados de nuestra gestión. Señor Contralor, uno de los aspectos más importantes y a los cuales usted le ha dado mucha relevancia en su administración es a la participación ciudadana. Cuéntenos cómo trabaja la Contraloría de la mano con la comunidad. Realmente la Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos y considera que los ciudadanos son aliados fundamentales para enfrentar la ineficiencia de las entidades públicas y así poder combatir la corrupción administrativa. Por ello, como ejecuta a través de la Contraloría delegada para la participación ciudadana diferentes acciones encaminadas a promover el control fiscal participativo. Entendido este como la concurrencia de las experiencias, los conocimientos y los métodos del control ciudadano y del control fiscal. Bueno, en estos 22 meses de gestión, ¿cómo se ha evidenciado esa participación ciudadana en su administración? Bueno, hemos acompañado a la ciudadanía en el seguimiento a obras regionales muy importantes como ejemplo de ello tenemos el proceso de seguimiento al proyecto de construcción del túnel de la línea en donde con apoyo de las organizaciones sociales estamos monitoreando permanentemente su ejecución y los tiempos de entrega. Lo mismo hemos hecho con las obras de la hora invernal del 2010 y 2011 que fueron programadas en esta etapa. la forma en que estos recursos se han ejecutado y la demora en la misma ejecución. Igualmente con la vía, por ejemplo, el Sanjón-Fuelo Bello en el departamento del Cesar en el municipio de Valle del Parque, Gramalote en el norte de Santander, el río Bogotá en la capital de la República, entre otros proyectos que son de gran importancia para las regiones colombianas. Por último, Contralor y agradeciéndole su participación en este primer programa de En Sintonía Contraloría, su invitación a la ciudadanía para que apoya a la Contraloría en la defensa de los recursos públicos. Mire, en esta gestión el apoyo ciudadano es fundamental para nuestra actividad. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad, pues ese apoyo, como le he dicho, es fundamental. Y por eso queremos invitarlos a que se acerquen a nuestras gerencias departamentales que están ubicadas en las ciudades capitales de todo el país o nos contacten a través de nuestra página web o redes sociales. Estamos listos a apoyar las iniciativas, denuncias e inquietudes de todos nuestros ciudadanos. Bueno, señor Contralor, muchísimas gracias. Seguimos con más temas aquí en Sintonía Contraloría. La Contraloría General de la República vigila que el Estado le dé un buen uso a los recursos públicos. En las regiones ponemos la lupa sobre los dineros que el gobierno gira a través del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones para inversiones en educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Apóyenos en la defensa de lo que nos pertenece a todos los colombianos. Contáctenos en www.contraloría.gov.co, línea gratuita 018910060, Facebook, Contraloría General de la República, Twitter, arroba, CGR, guión, al piso, Colombia. En Sintonía Contraloría, nuestra gestión de cara al ciudadano. Otra voz aquí en Sintonía Contraloría es la de Alexandra Ávila. Alex, bienvenida y cuéntanos qué nos tienes para hoy en esta sección. Hola a todos. Encantada de poder acompañarlos en nuestra primera emisión. Bueno, ¿qué es la Contraloría? ¿Qué hace? Son preguntas muy frecuentes que llegan a nuestra entidad y que los encuentros con la ciudadanía son muy recurrentes. Es por esta razón que en esta emisión vamos a tratar de entender cuál es el papel de esta entidad y su importancia para el desarrollo del país. Bueno, les cuento que la Contraloría General de la República fue creada hace 93 años y tiene como misión resguardar los dineros públicos que administran las entidades del Estado o los contratistas, a quienes les fueron entregados, para que sean invertidos en proyectos que beneficien a la comunidad en general. Es decir, Alex, que la Contraloría lucha contra la corrupción y vigila el manejo y buen uso de los dineros públicos que se invierten, por ejemplo, en proyectos de salud, educación, vivienda e infraestructura, entre muchos otros. Así es. Otro dato importante que hay que tener en cuenta es que la Contraloría también tiene la misión de velar por los recursos naturales del Estado. Es decir, trabaja para evitar la ocurrencia de acciones que generen daño al medio ambiente. Es por esta razón por la que ustedes en las noticias escuchan sobre intervenciones que realiza la entidad, por ejemplo, en la protección de los páramos, la problemática de la minería ilegal y la administración de las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional, entre muchos otros ejemplos. Definitivamente, esta labor es posible solo con la participación de la ciudadanía, que es un aliado estratégico para que la Contraloría pueda continuar su lucha contra la corrupción. Justamente, una de las principales herramientas que tienen los ciudadanos para ayudar a cuidar los recursos públicos es la denuncia. La denuncia. La denuncia es el mecanismo a través del cual la Contraloría puede conocer de voz propia de las comunidades cuáles son las irregularidades que se pueden estar presentando en el manejo de recursos públicos destinados a un proyecto en particular en su municipio o departamento y que afectan el bienestar y desarrollo de la comunidad. Lo bueno de todo este mecanismo es que puede ser presentado por cualquier ciudadano en las sedes de la Contraloría a nivel nacional o a través de la página web o en los encuentros que realiza la entidad constantemente en todas las regiones del país. Otro aspecto importante es que las comunidades pueden organizarse y crear verdurías que junto a la Contraloría vigilan y hacen control a proyectos o programas que los impactan directamente y de esa forma la comunidad colabora y evita la desviación o la mala inversión de los recursos que financian estos proyectos. A grandes rasgos estas son las principales líneas de trabajo de la Contraloría General. En nuestras siguientes emisiones continuaremos explicando con más profundidad cada uno de estos frentes para que usted como ciudadano pueda empoderarse también como un aliado contra la corrupción. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado. Control social para una Contraloría transparente. La Contraloría General de la República vigila que el Estado le dé un buen uso a los recursos públicos. Contamos con gerencias departamentales en todo el país que tienen la responsabilidad de resolver las denuncias e inquietudes de los ciudadanos. Apóyennos en la defensa de lo que nos pertenece a todos los colombianos. Contáctenos en www.contraloría.gov.co, línea gratuita 011-191-0060, Facebook, Contraloría General de la República, Twitter, arroba CG, ericción al piso, Colombia. La voz de la comunidad en Sintonía Contraloría. En Sintonía Contraloría tenemos un espacio para la voz del ciudadano. Por eso hoy hemos invitado a don Antonio de Jesús Ruiz, ciudadano que ha trabajado de la mano con la Contraloría General de la República en procesos de control fiscal participativo al desempeño fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado en Bogotá adscritas a la Secretaría Distrital de Salud y al Ministerio de Salud. Don Antonio, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo conoció usted a la Contraloría General de la República? Soy paciente crónico de diabetes del Hospital Santa Clara y pertenezco a la Asociación de Usuarios de dicho hospital. La Contraloría a finales del año pasado nos invitó a participar en una actividad de control fiscal participativo y entonces de esa manera me vinculé, me inscribí y tomamos los talleres que hicimos. ¿Y cómo fue su experiencia con la Contraloría en estas capacitaciones? Mi excelente, los talleres y las capacitaciones que yo recibí ha sido la más acertada. Hicimos un trabajo de revisión de lo que fue la situación fiscal de las 22 S en la ciudad de Bogotá porque fue un trabajo sobre realidades, o sea, no fueron cosas teóricas, las cosas teóricas fueron al comienzo cuando recibimos los elementos básicos para poder abordar el análisis de la situación fiscal, pero después los documentos que manejamos fueron los documentos oficiales publicados en el Comité de Salud y sobre todo nos mostró la dimensión de lo que es la función pública y lo que es el servicio público. Y en ese sentido, ¿cómo siente que fue el aprendizaje en el tema de control fiscal participativo? Muy serio, muy profundo, muy comprometido, digamos, al nivel que correspondía. A todos nos pareció porque yo creo que es una impresión de un anime muy interesante acercarnos un poco a la complejidad de lo que es la prestación de un servicio como la salud. Sí, entonces, ¿qué concepto se lleva la Contraloría? Excelente, realmente, yo antes la veía como un ente controlador, digamos, distante como nos pasa a la mayoría de los ciudadanos, una burocracia, digamos, desangrando el erario público, pero realmente su labor es muy, muy importante, sobre todo cuando uno recibe el testimonio y la orientación de estos funcionarios que adelantan estas labores que finalmente uno ve que son bastante, bastante difíciles, por lo complejas a nivel fiscal, por lo complejas a nivel jurídico, por lo complejas a nivel administrativo, porque es que son unos mundos un poquito enredados. Sí. ¿Y usted le haría invitación a los demás ciudadanos para que participen y conozcan más de la Contraloría? Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos una magnífica constitución que precisamente no la sabemos aprovechar porque nos hemos descuidado en prepararnos para poder ejercer el control social adecuadamente, porque es que no solo es suficiente con quejarse, es necesario también analizar y crear propuestas y para eso se necesita la información, el conocimiento, el acercarse a otras realidades que van más allá del servicio final que uno recibe. O sea, pues yo voy al hospital como enfermo y quiero que se me atienda como enfermo, se me atienda bien, pero cuando uno comienza a sufrir las consecuencias de un mal servicio y se acerca a analizar qué es lo que pasa, ve la complejidad y la importancia de prepararse para entenderla y actuar sobre los demás. Don Antonio, le agradecemos por compartir su experiencia con la Contraloría General en nuestro programa Sintonía Contraloría. Contacto Ciudadano en Sintonía Contraloría. Amables oyentes, la Contraloría General de la República tiene presencia en todo el país a través de las gerencias departamentales. Usted puede encontrarlas en cada capital de departamento y para conocer su ubicación exacta de la sede de la Contraloría General de la República en su región, puede consultar nuestra página web www.contraloría.gov.co O de lo contrario puede comunicarse a nuestra línea gratuita a nivel nacional al 018-091-0060 donde uno de nuestros funcionarios estará presto a solucionar sus inquietudes. Bueno y de esta forma hemos llegado al final de nuestra primera misión. Agradecemos su audiencia y la posibilidad que nos han ofrecido de acompañarlos y de entrar en sus hogares para entregarles información valiosa y para que juntos Contraloría y ciudadanía sigamos trabajando de la mano en defensa de lo que nos pertenece a todos los colombianos. Pronto volveremos a estar aquí en Sintonía Contraloría. En Sintonía Contraloría es un espacio producido por la Contraloría General de la República. Sus comentarios e inquietudes la recibimos en la línea gratuita nacional 018-091-0060 y en el correo cgr.contraloría.gov.co Control social para una Contraloría transparente. Sintonía Contraloría General de la República.